Bueno, tenemos nosotros de salud, el presupuesto general de la provincia, un 22,39% va destinado a salud. Eso obviamente se va al Ministerio de Salud Pública y a Parque de la Salud, que tiene una entidad. Y bueno, son más de 650 millones, ¿sí? Que obviamente eso representa, si no me equivoco, un 142% más, Alejandro. 2% más de lo que va del presupuesto anterior en salud. Y bueno, ese presupuesto grande que hay en salud pública, obviamente, se ve reflejado en nuestros indicadores, ¿no? Que son nuestros indicadores de salud, en la baja de la mortalidad materna, en la baja de la mortalidad infantil, en mejorar nuestros indicadores de vacunación. Y lo que nosotros por ahí estamos viendo en este contexto, hoy por hoy, que se está viviendo, es el aumento de la demanda en el sector público, ¿no? Y eso obviamente repercute en gastos, ¿no? Así que, contento con este presupuesto y obviamente trabajando día a día y viendo qué es lo que se puede mejorar. El año pasado, marcaba usted como un desafío para este año la modernización, el equipamiento, ¿se ha conseguido? Sí, nosotros, Misiones tiene, digamos, una infraestructura, edilicia y equipamiento que es de vanguardia, digamos, ¿no? Entonces, nuestro desafío en estos contextos hoy es sostener todo ese equipamiento que tenemos, que obviamente los valores son altos, sostener desde la provincia como el equipamiento y sostener también y obviamente ir mejorando algunas cuestiones, como decía, por ejemplo, la parte de iglesia, de algunas partes, Puerto Rico, el equipo, por ejemplo, hay una parte en el Dorado, que estamos terminando la parte de la obra, hay un avance, una obra importante, que es que viene un angiógrafo, que es un equipo para hacer angiografía, digamos, en la zona norte, que es fundamental para ellos, que tienen que hacer 350 kilómetros, 320 kilómetros para venir a Fosadas, la verdad que a ellos les va a representar a la zona norte y a la provincia un otro impacto, ¿no? Así que estamos trabajando muy fuerte en eso, en el Hospital de Puerto Rico, que es un hospital muy grande, en donde hay un anticipo ya para trabajar en la segunda y tercera parte de la obra y, bueno, y diferentes cuestiones que hacen en la parte de iglesia, el arreglo de techo de hospitales, tuvimos un año con muchísima lluvia, entonces, por ahí, la continuidad de la obra se vio afectada también por eso, no solo por la parte económica, así que hay muchísimas expectativas con respecto a la parte de iglesia y sostener el equipo de la infraestructura, el hospital de San Vicente, donde ya está terminada la obra para la parte del tomógrafo y, bueno, y trabajar sobre diferentes indicadores que nos hacen a que tengamos estos importantes bajas de indicadores, que estamos por debajo de la medida nacional, que eso representa un trabajo de la provincia de muchísimos años, no ahora, digamos. ¿Has remarcado usted el tema de vacunación, hacer hincapié en eso, no? Sí, nosotros estamos trabajando muy fuertemente y no solo nosotros desde el Ministerio, sino tratamos de ser un poco transversal con eso, trabajar con educación, con cultura, estuvimos en diferentes pueblos haciendo cultura y movimiento, tratando de buscar las diferentes formas de mejorar estos indicadores que fueron bajando post-pandemia con el tema de la vacuna, ¿no? Y no es por un problema de accesibilidad, ¿sí? Más allá que le ponemos toda la accesibilidad, mejoramos, tenemos que mejorar más, y eso por ahí es más allá de los diferentes puntos que tenemos con los diferentes ministros, que es una agenda, trabajar en la red del suicidio, que lo que dicho sea paso lo vamos a estar lanzando ahora, lanzamos una red de pediatría, visto y considerando que en el interior cuesta, cuesta conseguir pediatra, cuesta tener una guardia de pediatría, bueno, tener una guardia de pediatría, trabajar muchísimo con la telemedicina, ¿sí? Hoy por hoy la telemedicina, si hay algo que la pandemia nos dejó como enseñanza, que se puede trabajar y se puede trabajar muy bien, bueno, todos esos puntos ir reforzando y dicho sea paso, ya lo que se hizo con telemedicina este año, hasta superó el 200% de lo que veníamos haciendo el año pasado, ¿no? ¡Gracias!